Hola amigos les traigo un nuevo video, hoy hablaremos de los bancos y del sistema monetario internacional. Como ustedes saben vivimos en un mundo consumista y es allí donde los bancos intervienen. Los bancos nos están esclavizando cada día, más y peor aún con el uso de las tarjetas de crédito. Es impresionante como nos inducen a comprar. Siempre sacan un nuevo modelo de teléfono, una televisión más grande, la ropa de marca que en realidad cuesta mucho menos de lo que imaginas, pero te hacen pagar el 300%. Y tú lo pagas porque quieres estar tus y aparentar delante de tus amigos. Siempre queremos estar a la moda es algo estúpido pensar así. Y comenzamos a endeudarnos hacemos préstamos para comprar algo que muchas veces no necesitamos si recurrimos a los bancos, quienes nos cobran intereses muy altos y no te perdonan si no puedes pagar. Terminarás perdiendo tus bienes, tu casa, tu carro, es una entidad que no tiene corazón. Su objetivo es esclavizar la raza humana. Es hora de despertar. El banco quiere tus ahorros te incita a entregárselos a ellos para poder prestarlo a los demás a intereses altos. Mientras que si hacemos un préstamo al mismo banco nos cobrará intereses altísimos. Y si deseamos ponerlo en una póliza de ahorros querrán pagarte mucho menos. Peor con las hipotecas terminas pagando más del doble del dinero que necesitas que asesinos. El negocio de los bancos es crear dinero virtual para ganar sobre tus intereses. Te prestan lo que no hay en pocas palabras. Has notado que ahora te llaman incesantemente diciéndote que te has ganado una tarjeta de crédito wow que regalo. Es como poner a las esposas tú mismo para que seas un nuevo esclavo más. No te dejes engañar. Es mejor que compres todo de contado nunca crédito. Ten paciencia reúne tu dinero o préstaselo a un familiar sin intereses. Espero que este video les sirva para despertar y no dejarse esclavizar de los bancos. Si te gustó el video suscríbete en el King 33. Gracias.